Impreciso así que se quedaba el 12 por 14 Tenía la patada de salida que estupeaba a manigo Sin embargo lograba recuperar, se iba a un lado Se quitaba a rivales, seguía moviendo las piernas Ahora hasta el otro lado, recorriendo el campo De izquierda a derecha, de norte a sur Y Johan Manigo conseguía los 6 puntos Pegazo por parte de Carrete Y en la ofensiva, otra vez al aire Y otro touchdown Los Reds tenían que despejar Y aquí iba a aparecer Johan Manigo Que regresaba Ese despeje se metía ahí al tráfico Tenía una gran equipo rival Y después venía esta, el obstáculo por el izquierdo Rompía una tacleada Y llegaba a las diagonales Gran jugada por parte de Manigo En la ofensiva, Jeremy Johnson buscando El pase completo Gran recepción 12 por 0 Caudillos iba a querer hacer algo antes de irse al descanso Venía en el regreso Johan Manigo Un especialista Dejando ese oboe de ser posición para el equipo de Chihuahua Johnson que buscaba por donde Se salía del tráfico Conectaba otra vez con Manigo Con buenos movimientos Y la pelota ya estaba La oportunidad Así que trataban de canalizarla El pase era completo Pero se quedaba Para ampliar nuevamente la ventaja Y así despegarse Pero Caudillos que iba a seguir peleando Venía otra vez Manigo Con el regreso La patada de salida por parte de Enrique Jenny Y el regreso que venía por parte de Johan Manigo Y es un espectáculo Iniciando el partido Nos regalaba esto El regreso Sin embargo no caminaba la ofensiva del equipo de los Reyes Venía este despeje ¿Quién iba a aparecer? Johan Manigo Qué lucividad Qué forma Y qué habilidad Tiene Manigo Para aguantar Leer los huecos Y explotar Y aquí lo demostraba Llevando ese oboe En el segundo cuarto Seguía El equipo de Caudillos Obligados a despejar Porque no caminaba Su ofensiva Y otra vez ¿Quién aparecía? Sí Johan Manigo Otra vez Haciendo de las suyas El 13 de Caudillos Conseguir los 6 puntos Venía el despeje ¿Y quién iba a aparecer? Pues sí Manigo Otra vez Realmente es Un espectáculo La forma de cómo Elude a los adversarios Cómo cambia la velocidad Golpe Importante en el ánimo de los Reyes Sin embargo no caminaban las cosas Por su parte Caudillos 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 el pase ¿Con quién? Johan Manigo 4 anotaciones Seguía los 6 puntos 9 por 0 en el primer cuarto Le pegaban a Caudillos ¿Quién iba a aparecer? Otra vez Johan Manigo Es verdaderamente un espectáculo Desde donde venía ese regreso Para dejarlo en segundo cuarto Pero de inmediato La respuesta de Caudillos Johnson y Johan Manigo ¿Quién para este demonio? Vaya que hace daño a las defensivas El 26 por 12 Jeremy Johnson Pase pantalla Conectando con Manigo Buenos movimientos Seguía avanzando Parecía que se escapa Encerrados Johnson Iba al aire Conectando Ahí con Johan Manigo Que se quitaba una tacleada Ya conocemos lo que hace Y es un espectáculo Ahí seguía avanzando Para llegar Dentro de la Yarla 20 Antes de concluir La segunda mitad Johnson Flotaba ese pase Y seguía avanzando La ofensiva Querían más puntos Venía La patada de salida Y cuidado aquí Manigo Tomaba por la izquierda No había Espacio por ahí Cambiaba la dirección Se iba a la derecha Aceleraba Aceleraba ¿Quién lo para? Absolutamente nadie Y conseguía los 6 puntos Johan Manigo Los caudillos Johnson El pase Bombeadito Anotación Poco les duró Ese gusto En el primer cuarto Entregando El Ovoi del equipo De Gallos Y quien aparecía Johan Manigo Y su talento De estas Ya los tiene Más que acostumbrados Que talento Por parte de Johan Manigo Segundo cuarto Buscando Johnson Otro pase Flotadito Y quien aparece Johan Manigo Venía el despeje Ya que les digo Ya saben Quien va a ser Johan Manigo Con el regreso No se escapaba Pero lo dejaba En gran posición 7 por 3 Y después Johnson Soltaba el brazo El pase Preciso Y precioso Con Manigo Último periodo El pase cortito Y quien aparecía Johan Manigo Adiós Se escapaba En el pasecito Corto Y el equipo De caudillos De raptos Y de ahí Manigo El pase completo Anotación Terminar invicto Jeremy Johnson En los controles Empezaba Y consiguiendo La anotación Caudillos Con la respuesta El pase pantalla Esta jugada La tienen Muy bien trabajada Con Manigo Seguí intentándolo Caudillos Otra vez El pase al centro Y ahora si Encontraba destino Con Sonic Johan Manigo Llegaba a las diagonales Pero no iban a aprovechar Esa buena posición De terreno Caudillos que venía Que venía a la ofensiva El pase con Manigo Manigo Y su velocidad Venía ahora Caudillos Con su ofensiva Johnson El pase Completo Buscando por donde Anigo Se quitaba Tacleada Seguía avanzando ¡Suscríbete al canal!